Ventancor me hizo acordar al Viatri de cuando Peñarol salió campeón uruguayo con Leo Ramos era muy criticado Viatri en ese momento porque Viatri no hacía goles como 9 no va a hacer goles, pero Viatri ejercía como una función de torre como lo que hacía el Loco Abreu en la selección uruguaya o como hacía el Loco Abreu en Nacional también o en River Play, me hace acordar mucho el Loco Abreu jugando en River Play que hacía mucho eso las pelotas aéreas las bajaba y se las distribuía a los jugadores laterales y los laterales se proyectaban para después a un juego de un solo toque en el área o centro para el 9 se hacía, anotaba al equipo de River bueno, Viatri hizo lo mismo en el 2018-19 con Leo Ramos me parece y Ventancor ayer hizo esa misma tarea, lo pude notar era un jugador muy pivot que jugaba de espaldas al arco que distribuía hacia los costados también para que Valentín Rodríguez se proyectara o para que Carlos Sánchez se proyectara también y me gustó mucho Ventancor, yo creo que hay que darle más oportunidades obviamente que Ventancor está en un plantel donde está Arezzo que es nada más y nada menos que el goleador de Peñarol y justamente Abel Hernández que bueno, con lo que hizo ayer también me parece que también le van a dar algunos minutos más pero Ventancor podría estar más en consideración me parece, tiene unos buenos movimientos le veo futuro, no le veo una titularidad ahora yo creo que una titularidad ahora es como demasiado me parece pero lo que sí me llama la atención en lo que tiene que ver con esa área es el cambio constante que hace el entrenador Alfredo Arias con respecto a los 9 Arezzo es inamovible en Peñarol, eso está más que claro pero después pasa de que alterna Abel Hernández, Ventancor, Cruz a veces juega solamente Arezzo y es como que no hay, no está definida la delantera en Peñarol no hay 3 partidos seguidos que Peñarol pueda jugar con los mismos jugadores con los mismos 11 y en la delantera se ve justamente ese problema, esa falencia que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay